Hola, soy Meladis y hoy voy a preparar un lomo de cerdo con un sabor riquísimo y diferente para las fiestas navideñas. Y espero te guste. Para el marinado de la carne estaré utilizando estas especies. Cebolla, ajo, comino, orégano, pimienta negra, pimentón dulce y sal. También le adicionaré el jugo de dos naranjas y el aceite de oliva. Todos estos ingredientes lo podrán encontrar en la cajita de descripción del vídeo. Pasamos a marinar la carne y dejamos reposar por 30 minutos. ¡Gracias! En la bandeja donde pondré la carne al horno estuve cortando cebolla, ajo, zanahoria y papas haciendo una cama para la carne. Con la misma preparación de la carne, bañé la papa y las verduras y le puse el jugo de una narana para reservarlo para más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasada la media hora y con el sartén caliente a fuego medio, ponemos una cucharada de mantequilla para dorar la carne de dos a tres minutos por cada lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Sacamos y ponemos en nuestra bandeja ya previamente preparada para llevar al horno. ¡Gracias! Cubrimos con papel aluminio y llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por 45 minutos. Ya terminado de hornear, lo corté en tiras delgadas y lo serví junto con las papas y vegetales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!